Exaltad a Jehová nuestro Dios Santo y justo yo en mi canto a ti cantaré Le daré honor y gloria, oh altísimo te alabaré Que se oiga en el cielo, que se oiga en la mar Que se oiga en su pueblo alabanzas a Jehová Que se oiga en el cielo, que se oiga en la mar Que se oiga en su pueblo alabanzas a Jehová Solo tú eres digno de que te cantemos Y a nuestro canto demos gloria a Dios Amor como el de mi Dios no hay Grande misericordia, grande en perdón Amor como el de mi Dios no hay Por eso en su pueblo se le da amor Que se oiga en el cielo, que se oiga en la mar Que se oiga en su pueblo alabanzas a Jehová Que se oiga en su pueblo alabanzas a Jehová Solo tú eres digno de que te cantemos Y a nuestro canto demos gloria a Dios Amor como el de mi Dios no hay Grande misericordia, grande en perdón Amor como el de mi Dios no hay Amor como el de mi Dios no hay